La obra que se está realizando se ejecuta en un área del lote de unos 17 mil metros cuadrados Es una pista que contará de dos partidores o rampas de salida Es una pista para práctica de deporte challenger y profesional La ejecución se hace por parte de una cuadrilla extranjera especializada avalada por la Unión Ciclística Internacional UCI Más o menos, para decirle a nuestros deportistas, más o menos cuándo se tiene previsto o algo así Cómo se adelanta toda esa infraestructura que es bien bastante difícil No tenemos una fecha precisa porque hay muchos equipos que son importados Y eso está demorando alrededor de más o menos unos tres meses, unos 90 días Entonces no tenemos como una fecha precisa hasta que nos lleguen todos los equipos que son importados Hablemos un poco de la infraestructura, digamos cómo sucede, de cuándo a cuándo se está trabajando Los horarios, el arduo trabajo que se consigue aquí en la pista de BMX futuramente No, se está trabajando de 7 de la mañana a 6 de la tarde diariamente Incluso hasta los festivos y domingos ¿Le podemos decir allá a todos nuestros deportistas que pueda haber este escenario para todos los ibaguereños? Sí, claro, o sea, todo se está ejecutando de acuerdo al cronograma Y esperemos que todo salga como estaba programado ¿Esas contratistas, los consultores de dónde son? ¿Son de aquí? ¿Son extranjeros? Hablemos un poquito de eso El contratista es una unión temporal de tres contratistas nacionales Pero la mano de obra sí la ejecuta personal especializado que son de Estados Unidos